Aficionados que viven la intensidad del fútbol Pienzan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo Ha comenzado el partido y nos ponemos la pera Muy buenos días, sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en Fanáticos Para quien no me conoce, yo soy Sebastián Lechtik Y a pesar de que ya pasaron un par de días de que Xavi anunció su decisión de dejar al Barça a final de temporada Por X o Y motivos no había tenido la oportunidad de grabar Y no quería dejar pasar la chance, justamente la oportunidad de dar mi opinión al respecto Si creo que esta noticia va a ser buena, mala para el Barça Como creo que va a influir, no solo en lo que cada temporada, sino también en las próximas Dar un par de nombres alternativas, de opciones para suplir a Xavi en el banquillo Pero sobre todo también para dar mi agradecimiento al trabajo de Xavi en estos dos años Hace un par de meses que lleva a borde o al mando de este equipo Por todo lo que ha hecho, no solo como entrenador, sino desde antes para venir Para aceptar un rol que en ese momento prácticamente nadie quería Y no solo aceptarlo, sino incluso pagar para salir del alzado y venir para entrenar a un club Que estaba en la completa mierda, en novenos en la jornada 12 Con una cantidad de lesionados impresionantes Y hoy muchos nos quejamos de la falta de regularidad física en el equipo En ese momento creo que teníamos 10 lesionados, más algunos contagiados de COVID Un equipo que no tenía absolutamente nada Nada trabajado en el aspecto físico, nada trabajado en el aspecto mental Todo lo contrario, con un entrenador que venía de hacerle incluso Muchos decían que bullying O sea que una falta de respeto total a futbolistas como Pjanic, como Dest Como Minguesa en su momento, etc. ¿No? Entonces, pues Xavi cogió un equipo que eso Que venía de estar novenos en la jornada 10-12 De estar 10 puntos atrás del Real Madrid Y alguno dirá, sí, actualmente estamos a 10 puntos del Madrid La diferencia es que estábamos a 10 puntos en 12 jornadas Con un promedio de puntuación de, creo que eran 54-57 puntos al finalizar la temporada Hoy estamos con un promedio de más de 80 puntos al finalizar la temporada ¿No? Era un equipo que muchos decían y vendían que no daba para más Que estar novenos en justamente la jornada 12 Que si nos metíamos a la próxima Champions era un milagro, etc. 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 A un equipo así cogió Xavi Y en cuestión de que habrán sido dos de siete meses lo puso en segundo lugar Incluso hubo un momento en esa temporada 21-22 Después del 0-4 en el Bernabéu Que muchos pensaron que incluso podíamos llegar a aspirar y pelear por la Liga No pudo ser así Pero pasamos de ser novenos a ser segundos Con, ya digo, un equipo que muchos querían vender Que no daba para más que meternos de milagros en Champions Al final conseguimos ser segundos Y solo un año después de eso Fuimos un equipo campeón de la Liga pasada Y campeón de la Supercopa pasada Dándole un auténtico baile al Real Madrid En la Supercopa Con un partido impresionante Que demostró yo creo que el potencial que tenía este equipo Y que Xavi pudo sacar Pudo sacar al máximo todas sus piezas Para ya digo llevarse la Supercopa Ganar la Liga Y pues hoy desafortunadamente La temporada no ha sido tan buena Yo ya hice un video Hablando justamente un par de semanas Si realmente Todo lo malo que estaba pasando esta temporada Malo entre comillas O sea, todos los resultados no tan buenos Que estábamos teniendo Eran realmente culpa de Xavi O si de lo contrario Había Pues varios factores Muy importantes Muy Evidentes para mí Y creo que Es que ni siquiera ya eran una opinión Sino que es un hecho objetivo Que Por ejemplo La necesidad Clara De un pivote defensivo Ante la salida de Busquets Perdimos Se trajo Oriol Romeo Y desafortunadamente Si estuvo Al inicio En la pretemporada Muy bien Pero luego Fue un jugador Que parece Ha perdido Totalmente La moral La confianza en sí mismo Y que parece Completamente Irrecuperable Desafortunadamente Para nuestros intereses Entonces Salió el pivote Uno de los mejores pivotes Es el mejor pivote De la historia Y uno de los mejores pivotes Del mundo Aún sin estar en su máximo nivel Como era Busquets Y luego se trajo Oriol Romeo Para suplirlo Que no ha dado la talla Desafortunadamente Como ya dije Se perdió A un extremo Uno de los extremos Más desequilibrantes Del mundo Como es Dembélé Un jugador Que Xavi No se cansó de decir Lo importante Que era para él Se perdió Y nos quedamos Con una falta clara De desequilibrio Porque si tenemos A Rafinha Que Pues desafortunadamente No aportan Para nada Lo que aportaba Dembélé En ese aspecto Y esto No es una crítica Rafinha Simplemente es un Jugador con otras Características Entonces El mejor juego Del Barça Xavi Se dio Con extremos Naturales En su momento Dembélé y Adama Luego con Dembélé La temporada pasada En este momento Pues son Únicamente Tenemos a Lamin Yamal Que es un niño De 16 años Que lo está haciendo Increíblemente bien Pero que no podemos Cargar Toda la responsabilidad Del ataque Sobre él Uno por un tema físico Porque es un niño Que ni siquiera Se ha acabado de formar No solo futbolísticamente Sino físicamente Ni siquiera ha llegado A su máximo potencial Y es arriesgarlo demasiado A poder sufrir alguna lesión Entonces estamos Prácticamente sin desborde Adelante Esta falta de Dembélé Para mí también Ha generado una falta De pegada arriba No porque él tuviera gol Sino porque Creo que otro Gran perjudicado Ante la falta de extremos Que desborden Porque muchas veces Jalan a dos o tres Defensores a la marca Y libera espacios Ha sido Lewandowski Clarísimamente El bajón de Lewandowski Ya la temporada pasada Coincide Con el momento En el que Dembélé Se lesiona Esta temporada Sin Dembélé En el equipo Se ha visto Aún más perjudicado Y creo que Esto ha afectado En líneas generales Falta desborde Falta pegada Eso es un hecho claro Faltan jugadores Más desequilibrantes Con más punch Arriba Y al no tenerlos Y al no tener Una A un pivote Defensivo fuerte Como teníamos El año pasado Creo que este equipo Se ha visto Muy Muy mermado Si a eso le sumas También la lesión De Gabi Que se lesionó En un España Georgia Donde el incompetente Luis de la Fuente Lo metió a jugar Sin necesidad alguna Que además Te quita muchas cosas No solo con balón Sino también En ese espíritu de lucha En esa presión alta Pues yo creo que Todo esto metido En una En una coctelera Te da Lo que estamos Lo que estamos Viendo esta temporada Que yo creo Que erróneamente Y esto es una crítica Yo creo que si A la Porta Y al aficionado Al Barça Se vendió Que teníamos Un plantillón Este año Que incluso mejor Que la temporada Pasada Cuando creo Que es una plantilla Con necesidades Muy claras Y en lugar De ver Estas necesidades Se vendió Que esta temporada Debíamos dar Un salto de calidad De ir por el triplete Y ganar la Champions Ser favoritos en todo Cuando creo que Ya digo Esas salidas Estas bajas Han pesado Muchísimo Y se ha reforzado Con por ejemplo Oriol Romeu Con Joao Félix Que muchas veces Se habló De que era más Un fichaje De la directiva Que de Chavin Sí Obviamente Chavin No va a salir A decir esto Ni muchísimo menos Creo que Chavin En este sentido Es otra cosa Que agradecerle Que siempre Como él dice Ha sido un hombre De club Ha aceptado Y ha dado la cara Y ha servido Como portavoz Y esto No quiero que sea Un video de crítica A la porta Porque para nada Yo creo que está Haciendo una Una gestión espectacular Si no de 10 De 9 De 8.5 Casi casi Creo que Estoy muy tranquilo Porque el club Están En mejores manos No podría estar Pero sí Creo que ha dejado A Xavi Solo en muchas En muchos casos En muchas situaciones Uno en eso En el mensaje Transmitido Esta temporada De que debíamos ir por todo Y yo entiendo Que es lo que Se debe vender Como parte Del Barça Que debemos aspirar A todos los títulos Pero claro También hay que ser Un poco realistas Con que Pues tal vez No tenemos El equipo Que necesitamos Para pelear Por todo Creo que también Se ha equivocado Muchas veces En este tema De los fichajes Sobre todo Yo creo que en dos Bueno En uno Realmente Yo creo que El de Joao Félix Era una oportunidad De mercado Que se tenía Que aprovechar Me parece bien Que se haya aprovechado Pero claro No era lo que necesitaba Xavi Ni lo que pedía Xavi Y en el otro Sobre todo En el de En el de Rafinha Que yo creo que Fue una situación Y esto no es Querer meter mierda Contra Rafinha Pero fue una situación Donde creo que La Porta Tenía tan apalabrado Y tan acordado El fichaje con Deco Que sintió presión Al ver que Dembélé Ya había renovado Y no le supo Decir a Xavi Más bien No pudo respetar El que Xavi Solo quisiera tener A Dembélé Y traer la verdad O Silva Sino que sintió Esa presión De ya tener El fichaje Hecho con Deco Y lo tuvo que traer Porque una vez Renovado Dembélé Que Xavi había dejado Claro que iba a ser Su opción número uno Como extremo derecho La temporada pasada No tenía mucho caso Traer a Rafinha Sobre todo Cuando está claro Que el deseo de Xavi Era traer a Bernardo Silva Que podía jugar En esa posición Y sobre todo Que servía Como un interior más Un interior creativo Que es otra clara Necesidad que tiene Esta plantilla Un interior de garantías Para cuando Pedri No está Para dar descanso O sobre todo Cuando Pedri Está lesionado Que ese es Otro punto clave Que no hemos podido Tener regularidad física Ni de Pedri Ni de De Jong Ni de Gabi Muchas veces nos han faltado Dos de ellos al mismo tiempo Entonces Xavi Quería a Bernardo Silva Para este tipo De situaciones Para poder jugar Sí como extremo Pero también Sobre todo como interior Se apostó por Rafinha Generando una especie De overbooking En ese extremo diestro Y no se trajo A un perfil Que yo creo que Este equipo Necesitaba claramente La temporada pasada Y sigue necesitando Esta temporada Entonces yo creo que Todas estas necesidades Todas estas bajas Juntas Hacen que El trabajo de Xavi Tenga mucho más mérito Y que claramente Como él dice No se ha valorado Lo que ha hecho Porque con todo esto Yo creo que ha sacado Un gran rendimiento Del equipo Sobre todo claro La temporada pasada Donde parece que A todos se nos ha olvidado Que hace 7 meses Ganamos la liga Ganamos la liga Y lo hicimos de paliza Sobre el Madrid 14 puntos de diferencia Cuando la ganamos Después de darles También un baile En la Supercopa Un recital de fútbol En ese partido En Arabia Pero ya digo Creo que se ha valorado Muy muy poco Se ha valorado muy poco De donde veníamos Que era un equipo Como ya dije Completamente destrozado Debido a que A que Koeman Y Valverde Antes Ni siquiera voy a mencionar A Setién Porque Setién Fue víctima de todo esto Era un equipo Sin normas de conducta Sin regularidad física Sin ninguna idea clara Que aún teniendo a Messi Venía de dos Dos temporadas Sin ganar la liga Más esta Primera mitad De temporada Donde Koeman Deja al equipo noveno Ya digo Veníamos de tres años Sin ganar la La liga De la salida de Messi De salidas importantes De perder el destilo De perder absolutamente Todo lo que nos había hecho Un equipo grande Y Xavi No solo nos regresó A ganar títulos Títulos importantes Como la liga La temporada pasada Sino que sobre todo Yo le agradezco Por devolvernos La ilusión Creo que el año pasado Nos habían metido En la mediocridad absoluta Tenías a todos los medios Pidiendo tiempo Para Koeman Que porque Koeman No podía tirar las faltas Que porque Koeman Era el héroe El caballero Por venir Por dejar la selección Holandesa Donde cobraba Muchísimo más De lo que cobra De lo que cobró Perdón De dejar la selección Holandesa Donde cobraba Muchísimo menos De lo que cobró Después en el Barça Cosa que Pues para mí No es un acto Ni de barcelonismo Ni de nada Simplemente es Buscar el mejor futuro Laboral Cosa completamente Entendible Pero eso Estaba cobrando 7.5 millones Por dejarnos en la absoluta Mierda En la basura Ya digo Destrozar Absolutamente todo No poner normas De conducta Xavi tomó Ese equipo Ese equipo Que estaba En la mierda Ese equipo Al que le habían hecho creer Que no daba para más Que ser noveno Y lo transformó En un equipo campeón En un equipo ganador Regresándonos A la filosofía Que nos hizo grandes Ya lo dijo Araujo Después del partido Con el Villarreal Xavi tomó Un equipo Que estaba destrozado Y lo volvió A donde debía estar Lo hizo volver A ser un equipo Competitivo Y eso es lo que más Le agradezco A Xavi Para mí es un error Su salida Es un error Que no se haya hecho más Por intentar Pues sí Mantenerlo Al cargo del equipo Entiendo Lo que él dice Del tema Del cansancio Del desgaste De no sentirse valorado Para mí Tiene toda la razón No se le ha valorado No se le ha valorado En lo más mínimo Lo que ha hecho Muchos dirán Que nos metió En la Europa League Tal Basta ver el contexto En la primera temporada De Xavi Ya estábamos metidos En Europa League Era prácticamente imposible Hacer otra cosa Te metes en Europa League Después de perder 0-3 Sí, 0-3 Con el Bayern Y 3-0 Con el Benfica En Portugal Después Xavi Da el mejor juego Visto en año y medio Contra el Benfica No pudimos pasar Del 0-0 Desafortunadamente Luego no pudimos Vencer al Bayern Nada que recriminarle Xavi en esa primera temporada Y luego en la segunda temporada Pues Entre Cosas raras De Piqué Contra el Inter Y robos absolutamente Lamentables Tanto En Italia Como contra la Alemania Sumados a un sorteo Surrealista Con el Bayern Y el Inter Pues tuvimos la mala fortuna De volver a caer En la Europa League Por ahí nos quisieron Meter en la mierda Una vez más Ya estaban desde ahí Desde ahí nació La campaña contra Xavi Que pues un año después Ha dado fruto No importa Que se haya ganado La Liga No importa Que se haya ganado La Supercopa No importa Todo lo que he mencionado Cuestión de limitaciones Económicas Cuestión de limitaciones De plantilla No se ha valorado En ningún momento Lo que ha hecho Xavi Y esto lleva A que desafortunadamente Al final de la temporada Salga Salga del equipo A mí me hubiera encantado Que tuviera un verano Donde pudiera gastar más Donde pudiera apostar Ahora sí Por un pivote defensivo Donde pudiera apostar Por una necesidad Clara de desborde En la parte ofensiva Yo creí Que lo iba a poder tener Sobre todo Porque se dice Que llegamos a volver A la norma El 1-1 en verano Pero pues esto No puede ser así Desafortunadamente Pues Xavi No estará al cargo Veremos por quién Apuesta Laporta y Deco Creo que voy a hacer Un video aparte Mostrando mi opinión Sobre las posibles Alternativas en el banquillo Adelando un poco De ese video Para mí Todo lo que no sea Guardiola No es una garantía Incluso diría Guardiola o Luis Enrique Pero a Luis Enrique Le tienen igual O más ganas De la que ya le tenían A Xavi Esta temporada Entonces creo que El entorno va a ser Prácticamente el mismo Si está Luis Enrique Entonces para mí Era eso Para mí debíamos seguir Un año más con Xavi Y ya luego tomar decisiones Por eso no tengo Un sustituto claro Porque para mí La opción ya la teníamos En casa Desafortunadamente No la respetamos No hicimos lo que tocaba El entorno se dejó Influenciar por Por la gente de siempre Después tienes aquí A ciertos youtubers Twitteros y demás Metiendo muchísimo Más mierda Y ahora no tomando Responsabilidad De lo que han dicho De lo que han De cómo han influenciado En este ambiente Y pues nada Ya digo para mí Todo lo que no sea Guardiola o Luis Enrique Es incógnita total Por supuesto Están opciones Como Como Flick Yo ni siquiera voy a contar A Klopp Porque él ha dicho Que el próximo año Ni siquiera quiere entrenar Está De Servi Está Mitchell Está Thiago Mota Que son los nombres Que suenan En En prensa Pero para mí Ya digo Todo lo que no sea Guardiola Es una incógnita Y es Tener bastante miedo Al futuro A corto plazo Y a medio plazo Del Barça Y pues Nada Será algo Que ya hablaremos En próximos videos Una vez más Simplemente para cerrar Agradecer a A Xavi Agradecer por todo El esfuerzo Que ha hecho Ya digo Desde pagar De su propio bolsillo Para salir del alzado Y venir a un equipo Que absolutamente Nadie quería tomar La Porta Buscó opciones Buscó a Flick Buscó a otros entrenadores Nadie quería venir aquí Finalmente apostó Por Xavi Xavi Creo que lo ha hecho Increíble Increíble Tomando en cuenta De dónde venía este equipo Si creo que Pues Alguna responsabilidad Tendrán que Además de todo Todo lo que he mencionado De Las faltas Que hay en la plantilla De las carencias Que tiene la plantilla Creo que Tal vez Se ha entrenado menos Que la temporada pasada Alguna responsabilidad Tendrá para que Los resultados De este año No sean los mejores Pero más allá de eso Creo que Hemos visto Lo que Xavi Ha sido capaz De conseguir Como entrenador Yo creo que El problema Es mucho más De los jugadores Y de estas carencias Que tenemos Pero bueno Agradecerle Por el esfuerzo Que puso Por todo lo que nos ha dado No solo como futbolista Que es una de las máximas leyendas En la historia del Barça El mejor mediocampista De la historia En mi opinión Pero no solo eso Sino que ahora Como entrenador También ya nos dejó Un par de títulos Nos devolvió Al camino correcto Sobre todo agradecerle eso Devolvernos la ilusión Devolvernos a la filosofía Que nos hizo grandes Devolvernos al camino Del cruifismo Al demostrarnos Cómo se tienen que hacer Las cosas Y pues nada Esperar que Estos seis meses Que quedan Poco menos Seis meses Que quedan de temporada Pues el equipo Vaya a muerte A mí como jugador Se me No sé Me daría Muchísima tristeza Vergüenza No haber estado A la altura De las expectativas Porque yo creo Que los jugadores No lo han estado A la altura Que requería Un entrenador Que nos ha defendido Día sí Día también En las ruedas de prensa Que ha dado todo de sí Que ha sido Ya digo Muchos de los portavoz Del club Esto es algo más Que le recriminó A la puerta Tema arbitral Xavi ha sido El único Que ha salido A dar la cara En el momento Que tocaba hacerlo No sé Ya digo A mí Se me caería La cara De vergüenza De no haber estado A la altura Como jugador Con un entrenador Que ha dado Todo de sí Por nosotros Pero bueno Ojalá que Estos seis meses Que quedan Den todo Den el máximo Para pelear Por la liga Está muy complicado La situación Es muy Ya digo Muy difícil Sobre todo Considerando Lo preparada Que está esta liga Esos son Esos son Han hecho Pero ojalá Oye En el fútbol Todo puede pasar Que peleen De aquí A la jornada 38 Por hacer La máxima cantidad De puntos Posibles Sobre todo Meternos Entre los cuatro Primeros Si se puede Ser segundos Y obviamente Ganar la liga Mucho mejor Para pasar La supercopa Del próximo año Y pues ya En Champions Veremos Veremos que suceda En Champions Todo puede pasar Es un turno De eliminatoria Ya digo La suerte Afecta De gran manera Este tipo de torneos Ojalá sacar al Napoli Y pues después Ya en cuartos De final Oye Con un poco de suerte Te puedes meter Hasta semifinales Y pues ahí Veremos como Como está el equipo Llegado Marzo Abril Que es cuando Nos jugamos Todas las competencias ¿No? Desearle suerte Al equipo Una vez más Agradecerle A Xavi Y animarlos A Xavi A que me den su opinión Sobre esta salida De Xavi Del Barça Para ustedes Está bien Está mal Que opinan De las palabras De Xavi Sobre el entorno Para yo No podría estar Más de acuerdo Como ya Mencioné Anteriormente Que opciones Les gustan Para tomar Su rol En el banquillo Y pues sobre todo Si quieren dejar Algún mensaje De agradecimiento A Xavi Yo creo que La caja de comentarios Es un buen lugar Para hacerlo Los estaré leyendo Como siempre Aquí en el canal Nada más Les invito Si les gustó Este video Le den like Se suscriban Al canal También que activen La campana de notificaciones Para que el algoritmo De YouTube Nos vaya tratando bonito Los invito También a seguirnos En todas nuestras redes sociales Que están aquí abajo En la parte de la descripción Y pues a pasarse A ver otros videos De fanáticos Ya digo Tengo ese video Hablando sobre lo que creo Que le falta a este Barça Más en profundidad Entonces los dejaré aquí En la tarjeta Por si alguien Lo quiere ver Nada más Gracias Xavi Vamos Xavineta Por estos últimos Cinco meses Y pues ojalá Nuestros caminos En el futuro Se vuelvan a cruzar Yo soy Sebastián Lechti Que esto fue Fanáticos Nos vemos en la próxima